Bueno, nosotros que somos los ciudadanos que queremos presentar... ¿Quiénes son los denunciantes? Todos van a ingresar. El denunciante con su abogado. ¿Mi carnet? Ahí está. ¿Y el qué? Yo. ¿Los dos? Sí, los dos. ¿Quién es el representante? ¿Yo? ¿Y el representante? Claro, el uno va. Acá también ha sufrido también abuso de autoridad. ¿Y qué pasa para acompañar? Igual también, igual también. ¿Por qué motivo? No hay problema, él lo va a traer a mi compañero. ¿Usted va a poner una denuncia? Sí, acá está su formato. Ahí está. Toma tu informato. Toma tu lapicero. Toma tu lapicero. Lo vamos a llenar ahorita, ¿ya? Ya lo vamos a llenar. ¿Quién le habla? Pero... Yo le estoy preguntando a la denuncia. Sí. No, pero... Yo hablo por él, pues. Yo soy su abogado. Yo hablo por él. No, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que... La gente acá está preguntando. Sí, pero... Nosotros nos estamos identificando para poder... No hay problema, van a pasar. No hay problema, van a pasar. Nosotros estamos identificándonos con nuestro documento porque es el labor... O sea... ¿Quién es su abogado? Ahí está el señor. Sí. Sí, yo soy... Igual también. Mi patrocinado. Mi patrocinado. ¿Usted también puede denuncia? Sí. Sí. Muy bien. Estamos aquí. Bueno, vamos. Este lado, por favor... Entra en serio.